El 22 Ayuntamiento de Mexicali a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física IMDECUF informan El presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, acompañado del director de IMDECUF, Julio César León Ortega El exfusbolista Daniel Osorno Calvillo, así como el regidor Alejandro Martínez Estrada Entregaron de manera oficial el nuevo campo de pasto sintético que se construyó en el Centro Recreativo Municipal Antes Crea A sus 56 años de construcción La nueva cancha de pasto sintético, así como las reparaciones y adecuaciones a la infraestructura e iluminación Dentro y fuera del complejo deportivo, supera los 5.570.000 pesos Y fue inaugurada con una serie de penaltis ejecutados por el alcalde de Mexicali y el exfusbolista Daniel Osorno Te invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y en nuestra página oficial